En los últimos 20 años hemos tenido terremotos, medallistas olímpicos, los mineros, dos copas américas, escándalos políticos, de farándula, guerras, cambio climático, hasta un estallido social. O sea, el mundo y Chile cambió. Sin embargo, este par sigue igual que siempre y este año juran que será el definitivo. Aquí comienza Gemelos, en su definitiva última temporada, en la Zeta.cl Vamos al aire, esta es la música. Esta es la música, pues. 13, 13, 13, 13, 13, y la Zeta más me crece. Bienvenidos todos a Gemelos, cómodos, gotas de agua aquí en Radio Zeta.cl Eh, no, en la Zeta.cl. ¿Cómo somos, gordo? ¿Qué somos? Radio Zeta, Radio Zeta.cl Ya, es que hoy día tomamos la definición y nos vamos a hacer más, vamos. No confunda el público. ¿Ah? No confunda el público. Dijimos que le vamos a cambiar el nombre y nos vamos a llamar... No, no es cierto. No es cierto. ML, ML, eh, ML.cl. Puede ser. Radio Luf, Radio Luf. Radio Luf. No, Radio Luf.cl o Luf. Así va a ser el eslogan Radio Luf Luf Miércoles 13 Hartas cosas que están pasando En este En este mundo En este mundo cruel Vieron las noticias Partamos el tiro con las noticias Pero partamos el tiro con la actualidad Cacharon lo de la toma de Maipú Que está mostrando Canal 13 Porque es una toma gigante Y cuando uno Cuando tú te vas por ejemplo de camping Niño Nuevo o Guillermo Maximiliano ¿Qué hacen con su caquita? Les pregunto Es que hoy en día Todos los campings tienen donde hacerla ¿Sí? Ah ¿Pero qué tienen? ¿Baño? Ya pero ¿a dónde va? ¿A dónde va el desagüe de ese baño? ¿Va a un pozo negro? Generalmente si a un camping Es pozo negro Muy pocas veces con alcantarillado Como Como se ha hecho muchas veces Muchos años en la historia Bueno Ya es el cuculito Y ahí está la hueá ¿Tú cachai? Mira Aquí te voy a dar un rato ¿Dónde va? ¿Qué querís? ¿Qué querís? No, no, no Es que vi Cachaste que están botando Todos los desperdicios Ya De la cuestión de Maipú De la toma de Maipú Van a un canal de regadío Ah, qué lindo Si usted se está comiendo un tomate Si usted se está comiendo una alcachofa Si usted se está comiendo un chuga Probablemente Averigua dónde viene No Qué joder Bueno Dato freak Maximiliano Dato freak ¿Tú sabes Por qué es de educación Que la mujer siempre vaya Hacia el rincón Y no hacia la calle? Cuando caminan ¿Por qué En la edad media Las mujeres Hiciera sol Hiciera sombra O hiciera frío O lloviera Ocupaban Sombrilla? Eso es manual de carreños Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Entre las mujeres Al igual que el oficial Con menor rango En el caso de los careneros Con mayor rango En el caso de los careneros Tiene que ir Hacia Hacia la muralla No Y más expuesto Con respecto a la mujer No hace El carabinero con menos rango O el hombre Que la protege De eventualmente Un accidente De un golpe Lo que sea ¿Tú sabes De lo que realmente El hombre Protegía a la mujer? De los caballos Dícese la edad media Dícese la edad media París Francia La gente caminaba Por la calle Y en ese tiempo No existían Alcantarillados Ni pozos negros Y Las familias Que vivían En balcones Que vivían En casas Ocupaban Lo que nosotros Conocemos El día de hoy Como Para la noche La pelela ¿Y qué hacían En la mañana Con todo lo que Depositaban En la pelela? Salían al balcón Y lo arrojaban A la calle Por eso que las calles De la edad media Y la película El perfume Y todo era tan hediondo Y por eso el perfume El perfume La película No, todos sabemos Todo La peste negra Y todo Sabemos cómo fue La edad media Entonces El hombre Ponía hacia el rincón A la mujer Para que a la mujer No le cayeran Las orinas De los hombres Para que no le cayeran Las heces De las personas Que las arrojaban Desde el balcón Y por eso Además La mujer Caminaba siempre Con sombrilla Habiendo sol Habiendo sombra Para protegerse Porque qué Qué guay más indigna Que ir caminando Por la calle Y que de repente Fum Te caiga el meado Ya Es como lo que me pasó En el verano Con la Con la paloma Con la gallota Oye ya Pero espérate Me perdí El tema del camping Y el tema del Donde se va Hablando de la toma Es por la toma Y la toma Está tirando Todos los desechos En un canal de regadío En un canal de regadío A las verduras Que compran Los supermercados Yo creo Yo creo que Es un canal de regadío Que está ahí Cerca de Cerca de Maipú Cerca de Cerrillos Que hay Hay todavía Hay lugares Donde se siembra Sí porque sabemos Hay una velipilla Se sabe que hay Hasta mini cementerios Metidos en la cuestión Adentro ¿Cachai? Hay hasta cementerios O sea ¿Qué querés que te diga Mostrario? Que hay Que hay La libertad Y como que Bueno Y como que nadie Hace nada ¿Cachai? No por Por último Ya Entrégale los terrenos Porque tú mirá ahí El nivel de urbanización Ahora estaban mostrando En Canal 13 El nivel de urbanización De los sectores Y tienen calle Tienen prácticamente Veredas Tienen delimitaciones En más Casas con rejas De antejardín O como le decían Los viejos El Porsche Entonces Es una verdadera ciudadela ¿Por qué no decir Regularicemos Esta cuestión? Sepamos quienes viven Hagámosle alcantarillado Si ya El terreno ese No lo vaya a recuperar más El privado O el Estado Ese terreno Ya no lo va a recuperar Es que Yo no estoy tan seguro ¿Cachai? Que los cerros Que están en San Antonio Como que están En el Cerro La Virgen Es la toma más grande Que hay Creo que En la quinta región ¿Cachai? Que todo el Cerro Alegre Y la parte de arriba Se tomaron Casi llegar Entre San Antonio Cerro San Antonio Que está Hacia Al oriente del puerto Hasta Cartagena Casi en la En la toma ¿Cachai? Es la toma más grande Que hay En esta toma Ya hay casas sólidas Hay casas de dos pisos Y resulta que Hace poquito Le mandaron una carta De Que tienen que salir Los van a sacar a todos ¿Cachai? De la toma Eso quiere decir Que Se puede sacar a la gente De las tomas ¿Cachai? Se puede Eventualmente Poder recuperar ese terreno Claro El tema es Que hacer después Con las personas Pero Si un privado No tiene por qué Preocuparse Eventualmente Del bienestar De esas personas Tu terreno Absolutamente El problema Es del Estado Es del gobierno Pero no sé ¿Qué habría que hacer ahora? Ya Porque no lo puede sacar Tampoco le voy a poner Al cantarillado No entran ni los pagos No, pues Oye Y en base a eso Yo te tengo una pregunta ¿Enfregarlo? ¿Ah? ¿Entregarlo? No, no, no Pero Te quiero preguntar Y fuera de talla Y quiero que sea serio Es la respuesta La propuesta de Budano No Antonio No el ex conductor De televisión Y animador del festival de Viña Del alcalde de Maipú Y ya Que gente del Frente Amplio Este diciendo Hay que sacar Los militares a la calle ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú? O sea Cuando estás En época En una época De inestabilidad Y que te estás Dando cuenta Que se normaliza Que hay Aparece un cráneo Bueno El caso Hans Pozo Es de pecho Bueno A esta altura Con lo que es Y el caso Hans Pozo Fue de revuelo nacional Porque Encontrar a una persona Descuartizada en Santiago O en Chile Era Era un evento O sea Era una eventualidad Era muy poco común Pero ahora Bueno Yo encierto la noticia A las seis y media de la mañana Y todos los días Me encuentro con un muerto Y un descuartizado Sí mira Yo 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 Los mismos Los milicos dijeron ahora Que ellos Militares Militares Diga militares Por favor Militares dijeron Que no están capacitados El general del ejército Dijo No estamos capacitados Nosotros Tenemos entrenamiento Para eso ¿Cachai? Lo que es cierto Pero ojo No están pidiendo Que hagan allanamiento Ni nada de eso Quieren que El tema es que vaya a ser Cuiden ¿Cachai? Es que no tiene sentido Si tú no podías aplicar La fuerza No tiene sentido Es que ese Ese yo creo que Es el tema El tema en cuestión Sí ¿Qué fuerza aplico? Yo Si yo lo único que voy a hacer Es disparar Yo sé tirar balazos Sé matar gente Por eso me entrenaron ¿Cachai? Ya pero Pero la forma de intimidar Tú cuando vayas a votar Para las elecciones Pero si Para el 18 de octubre No pasa nada Para el 18 de octubre Vimos como la gente Se paraba arriba De los tanquetes Le paraban Porque sabían Que no le iban a disparar Porque no salieron Los milicos a la calle Para el 18 de octubre Salieron de una manera Pero no Pero no Pasaban por arriba De los milicos ¿Sí o no? Entonces Los militares Entonces No tiene ni un sentido Sacarlo a la calle Si no tienen El ¿Qué van a hacer Con eso Con el ¿Cachai? No tiene sentido Y es verdad Si la tienen clara Por ejemplo Tú dices Oye Los militares No están entrenados Bueno ¿Y qué pasa con la policía Marítima? Todos los veranos La tenemos en las playas En las lagunas En los lagos En los ríos Y ejercen Y no vayan Al litoral central Y siguen chupando Huevón Y se enfuerzan Sí te aclaro Pero cuando se te acerca La persona Y te dice No puedes tomar cerveza La gente la deja Sí Porque saben Que tienen la capacidad De detenerte Disuadirte ¿Cachai? Y son militares Igual que Cualquier otro Ya Yo creo que Si es importante Aclarar Hasta dónde puede llegar Un militar Antes Que sacarlos a la calle Eso creo yo No tiene sentido Sacarlos Es ponerlos Por ejemplo En el norte Habían dos militares muertos Dos concriptos En el colchare ¿Cachai? Se hacen las investigaciones Como murieron ¿Pero tú sabías Que ellos no pueden disparar? No ¿Entonces qué sentido tienen? Ninguno ¿Ninguno? Entonces para eso No se puede sacar Mejor no los saquen ¿Cachai? Yo creo que no tiene sentido Sacarlos militares a la calle A no ser que se les diga Tienen Permiso Derecho Ah Entonces ni los carabineros Tienen claro hoy en día Acuérdate que por tema De derechos humanos Tienen que hacer como Tres o cuatro entrevistas Antes de poder usar el arma Tampoco tienen poder Y como la gente lo sabe Te los paseáis Te los saltáis Y ese es el problema Que estamos teniendo Es verdad Yo creo Me lo pongo más Más para atrás Yo sacaría el tema De los derechos humanos Para el compadre Que hace delito Listo Eso haría yo Sí, yo también creo lo mismo Pero por no internacional Y la ONU No se puede Gordo Sacaría la ONU Y sacaría la ONU De Chile Chao Fuera Ya Oye, te quiero llevar Para otro lado Un lado un poco más lúdico Persona que hace un delito Chao Ahí estoy un punto contigo Para tener derechos Tienes que cumplir Con los deberes Y un delincuente No cumple con los deberes De respetar la norma Y de respetar a los otros Entonces tiene que perder Sus derechos Entre eso Parte de sus derechos humanos No todos Pero sí Que si el derecho humano Es de tenerlo No Estamos jodidos Oye Gordo Te quiero llevar a otro tema Y el problema Es que siempre Siempre la policía O el Estado Llamémoslo así El Estado Tiene que tener Más poder De fuego Siempre Superior A la delincuencia Fue una hueá obvia Por eso que en Estados Unidos Lo comparan con metralleras Porque la gente Tiene metralleras Entonces el policía Tiene que tener metralleras Como estas tropas de elite Que hay en las favelas Porque en las favelas Tienen armamento Para echarse un Para militares No sé Un helicóptero Exacto El policía O el militar Que entra Tiene que tener Un arma superior Siempre tiene que ser así La fuerza Se debe ser mayor Que la del delincuente Pero que en Chile No estamos así Entonces partimos mal Como un carabinero En moto Ejerce poder Y la fuerza Frente a un hueón Que te saca una Col con repetición De cien De cien De cien No sé O te saca una Bazuca Pues hueón Entonces Mientras eso Sea así Está difícil Controlar esto No hay mucho Hacer Oye Vamos a tu premio La delincuencia Y todo armado Chao Son armas no escritas De esta Vamos para adelante Nomás En serio En su casa Tenga su arma No escritas No Un arma robada No Cuando entra el pelado En la cabeza Listo Y que le hace Vistolo Donde salió Se la quita Al hueón Listo Gordo Es que no Porque es un riesgo Mayor Porque disparar Un arma Tenés que saber Dispararla Bueno Hoy te veo Un balazo Y bueno Apuntáis para allá Y te salen Para acá Las personas Que se arman Deben Estar Seguras De lo que están haciendo Y sabiendo Que con esa arma Pueden matar a alguien Si tú te compras Una arma Sin tener la seguridad Que la puedes utilizar Y apuntar Y disparar Y eventualmente Matar a alguien Mejor no te compres una Absoluto Y lo que hace Por ejemplo La municipalidad De Pellelolén De la reina Es que Tiene club de tiro Gratuito Tiene Dentro de la actividad De la municipalidad El alcalde Dijo Usted tiene arma Si usted tiene arma Y se compra una arma Que tiene todo el derecho Del mundo A comprarse una arma ¿Cachai? Y usarla en su casa Usted puede hacerlo Tú niño no puede hacerlo Carlos Peridito Tú puede hacerlo Pero no sabe disparar bien No está seguro Le da miedo Yo le voy a pasar Un club de tiro Para que Se va a ocupar esa arma Profesor Max Ahí tengo una duda Seria Y usted como experto En armas Quiero que me Ayude a dilucidar Esa duda A ver Cuénteme hijo A ver Se supone que Si yo me compro Un arma Para defensa De mi hogar No sé como se llame Personal Personal Ya No la puedo sacar De la casa No Estoy bien ahí ¿Verdad? Sí Entonces si un alcalde Entonces si un alcalde Me dice Usted tiene Corpo Es un arma Para defensa Personal Yo le enseño A disparar ¿Cómo la voy a trasladar? Lo que pasa es que Tú te puedes trasladar con ella Si son cosas diferentes Tú te puedes trasladar con ella Generalmente Las personas que tienen Revólveres Pistolas Hay club de tiro Hay muchos club de tiro Acá en Santiago ¿Cachai? Pero la condición De transportar el arma Tiene que ser desarmada Y en su caja Si tú andas con tu arma Desarmada Y en su caja Y por ejemplo Yo vivo en Vía Láctea 1981 Las Condes Ya Y mi club de tiro Queda empadrultado Con la compañía Las Condes Que ahí queda El de Las Condes Empadrultado con Las Condes Pero resulta que Ando con el arma En Maipú Los carreras Me pueden decir ¿Y usted qué anda Haciendo con el arma? No puedo Pero sí puedo ir Entre mi casa Y el club de tiro Con el arma desarmada Y en su caja Ah Ahí está la cosa Ya Entonces llega el carabinero Y usted dice Anda con un arma Así porque Primero No puede andar con el arma Armada Tiene que estar desarmada En su caja Pero si usted está En Peñalolén O en La Reina O en cualquier parte Que no tenga que ver Con el circuito Entre tu casa Y el punto Del campo de tiro Estamos mal Estamos en problemas Ya O sea yo no puedo andar Porque tú Viajar con el arma Como por seguridad Como en Estados Unidos Te voy a andar portando Un arma En el auto Nadie más que los carabineros Y los policías españolas Pueden andar con armas En Santiago En la ciudad Gordo te quiero Necesito sacarte Y llevarte a otro tema Vamos a tener Después de la canción ¿Y tendría armas Niño nuevo? No Gordo Gordo Te tengo que sacar ¿Tendría armas? ¿Tendría armas? No Yo sí Bueno No si sabemos Gordo Pero te tengo que llevar Creo que todas las personas Tienen derecho A defender su casa Con un arma de fuego Y matar a un huevo Sin necesaria ¿Sí? Gordo Te tengo que llevar Te tengo que llevar A otro lado Porque nos tenemos Que ir a escuchar Una canción Porque a la vuelta Vamos a tener Una entrevista ¿Sabías que salió Un estudio De la universidad De la UAI O sea Universidad Y Con CADEM Que dice que la gente Después de la pandemia Prefiere pasar el 80% En su casa No salir tanto Y que la gran mayoría De los chilenos Prefiere seguir Con el teletrabajo Pero que tiene un problema Los espacios De su casa ¿Quién no tiene problemas En su casa Por teletrabajar? ¿Dónde me ubico? ¿Dónde estoy? Entonces vamos a tener Una entrevista Ahí vamos a conversar De este boom Para mejorar Los espacios Donde vivimos Porque la pandemia Nos obligó A pasar más tiempo En nuestra casa Que estando En el lugar de trabajo Antes de la pandemia Uno pasaba De las horas despierto Que aproximadamente Eran 17 La pasaba 8 horas en el trabajo 2 horas en traslado Y el resto en tu casa En un día de semana Ahora pasamos Casi 12 horas Del día En nuestra casa Y no se aburren De su mismo espacio De la misma gente Ah, ese es el problema Ahora Puedo ir Reacondicionar La casa Y cambiar Y cambiar Y cambiar Y cambiar Y cambiar también A la Al patrón Ahí es el problema Tuyo ¿Tenía algún Entrevistado Para esto? ¿Ah? ¿O no? ¿Tenía un invitado Para esto? Exactamente Vamos a hablar ¿Cambie su patrona? ¿Cambie su Pior en nada? No Vamos a hablar De rediseñar espacios Los espacios De la casa Y con alternativas Tecnológicas Para eso vamos a hablar Con María José Larraín Jefa de comunicaciones De Cordillera.cl Muy bien Y hagámosle cariño Y vamos a escuchar Una canción Y a la huesta Seguimos Y venimos con este tema Aquí en Gémeros Como dos contras de agua Enriquecita Que pajarito este Hace tiempo Tuve una amiga La que quería De verdad Una princesa Que andaba Dos pasos De sus zapatos De cristal Compartíamos Una casa Al otro lado De la ciudad Le hicimos un sitio A mi mala suerte Y a sus pocas ganas De acertar Tú por mí Yo por ti Iremos juntas Donde haya que ir Tú por mí Yo por ti Iremos juntas Solo por ir Un día oscuro Nos dio por andar Donde los malos Tiran y dan Y siempre hay alguno Con porquerías Siempre hay un día Siempre hay un día Que levantar Mucho cuidado Con los cocodrilos Vienen despacio Y nunca los ves Se la comieron Sonriendo tranquilos Yo me di cuenta Me fui por pies Tú por mí Yo por ti Iremos juntas Donde haya que ir Tú por mí Yo por ti Yo por ti Iremos juntas Solo por ir Ay, 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 ay Pienso en ti Donde estés Y si vuelves otra vez Nos reiremos De este mal sueño Con una taza de café Yo que estuve Yo que estuve En el lado salvaje Digo que nunca Pienso volver Hasta Lurrid Se pasea con traje Y llama a su novia Desde el hotel Tú por mí Yo por ti Iremos juntas Donde haya que ir Tú por mí Yo por ti Iremos juntas Solo por ir Y tú por mí Yo por ti Iremos juntas Donde haya que ir Tú por mí Yo por ti Iremos juntas Solo por ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero seguimos trabajando desde nuestras casas y ahí quiero lanzarte rápidamente la primera pregunta. Este estudio que dice que en Chile más del 60% de los chilenos quiere seguir trabajando en home office, pero además no está a gusto con el espacio que tiene para poder realizarlo. Exacto. Porque hay cosas que pasaron con la pandemia que llegaron para quedarse. El home office es una de ellas. De hecho, ahora tenemos leyes como la de conciliación de trabajo y familia que permite a mucha gente poder teletrabajar. Y esto hace que la gente esté mirando más constantemente su espacio y que su espacio se transforme. Que el living no está solamente para comer, sino que también es para trabajar. ¿Cierto? Y esto hace que efectivamente digamos, ok, ¿cómo nos ponemos a gusto en nuestro espacio? ¿Ya? Y los chilenos, eso sí, sí se sienten muy a gusto en su casa. ¿Ya? De hecho, un porcentaje importante decide que para pasarlo bien incluso no necesita salir. Y puede estar en su casa. Y por eso se va tornando muy importante el poder, digamos, amononar nuestro espacio a nuestro propio estilo. Ya, pero ahí también hay un punto. Porque, claro, uno, lo conversábamos recién con Max, uno hace, antes de la pandemia, pasaba promedio entre las 7, 8 horas que uno dormía, pasaba 13 horas fuera de su casa, entre el traslado a la pega y volver a la casa. Y cuando nos encerramos, nos dimos cuenta de todas las pifias que tenía nuestra casa. Que no las veíamos. Exactamente. No, y las necesidades puntuales de poder trabajar, tener reuniones y que no se te vea el colchón de la cama. Exactamente. Ni la tetera, ni el cabro chico. ¿Se acuerdan de la entrevista del periodista de la BBC? Está muy seria hablando y se le mete el cabro chico, después la señora. Y era un caos porque él quería seguir teniendo la comportura, pero no podía. Y el tipo que tenía el espejo atrás y se le proyectó la señal en el espejo, se vio la señorita que estaba al frente. Sí, no, sí. Y todas esas cosas, claro, nos llevaron y nos provocaron, nos provocaron cosas. Entonces, un método de inversión, o en que nos gastamos los 10% muchos, fue en arreglar los detallitos de la casa. En hacer los espacios más cómodos. Pero ahí, mucho era prueba y error. Y ahí yo tengo unos amigos que me dijeron, bueno, arreglamos la casa y nos dimos cuenta que nos quedó fea. Porque, claro, se imaginaron algo, pero al llegar a la práctica no era así. Entonces, cuando tú tienes que remodelar un lugar, ahora con la inteligencia artificial y con otra herramienta, tú tienes la posibilidad de visualizarlo antes. Totalmente. Nosotros lanzamos en cordillera.cl y lo invito a meterse porque es lo fácil. No tienen que descargarse nada. Ya esta herramienta, como bien dices tú, que tiene una inteligencia increíble, que tú le sacas una foto a tu espacio. Y pones la cerámica, la instalas en ese lugar y se ve, de verdad, súper, súper realista y es igual a los productos. No solo, ah, bueno, ahí la están mostrando. No solo puedes elegir cualquier cerámica, sino que puedes ajustar el color del frague, que es lo que une las dos cerámicas. Entonces, claro, muy distinto, no sé, si tienes unos blancos, ponerle un frague negro, que ponerle frague blanco. Cambia totalmente, ¿cierto? Así que, no, yo los invito a probarla. Es fácil y la cerámica es algo que te queda durante muchos, muchos, muchos años. Así que efectivamente es mejor irse a la segura y no equivocarse. O sea, de todas maneras, ¿cuántas veces ha pasado que uno ve una cerámica o cualquier superficie, eh? Súper linda ahí, colgada, donde vaya a comprar, a las casas center, qué sé yo. Después llegáis a tu casa y te dan cuenta que no, no era. Mira, es que así, con esto, como si pusiste la mitad de la aplicación, ya le pagaste al maestro. Yo no cacho mucho de este tipo de cosas, pero, pero claro, ¿y cómo llegas ahí al visualizador? ¿Es donde tú puedes...? Mira, mira, sí, mira, súbete, ándate hacia arriba, hacia arriba, o bueno, ahí mismo, te cuesta imaginarlo, hazle clic ahí. Rodrigo, visualizador, ¿o no? Sí, o sea, si subes hacia arriba, ah, bueno, en visualizador, sí. Sí, ya. A ver. Tienes muchas opciones para verte. Oye, y uno puede... Ahí está cargando, ¿ves qué? ...de que insular a la pareja, por ejemplo, si mi mujer me quiere insular a mí, lo podemos hacer también. A ver si combinamos con lo que... Eso es una aplicación parecida, pero en otra tienda, en otra tienda. Oye, ahí, policía, pueden ponerle subir fotos para que suban una foto de verdad de un lugar para que vean cómo queda, o mientras tanto pueden usar cualquiera de los ambientes que están allá abajo, que son de muestra, pero que son poco fieles, en realidad, a las habitaciones de nosotros. Así que les recomiendo subir una a ustedes para que vean lo bien que funciona. Yo voy a probar. Y eso nos permite ver realmente cómo va a quedar el lugar, o solamente es una aproximación. Aproximación. Porque, por ejemplo, acá yo veo esta terraza, el exterior, y claro, encuentro que se vería súper bonita, pero de repente esa terraza, o lo que me proponen, no va con lo que yo tengo de casa. Exacto. Y ahí se genera un problema. Exacto, exacto. Y por eso es muy importante, no sé qué suena. No, dale, no va. Continúa. Se escucha perfecto. Ya, perfecto. Ahí es muy importante, por eso digo que nosotros podamos sacar la foto, subir nuestro propio espacio para poder irnos a la segura, ¿ya? Y hay una cosa muy relevante, y es que no todos tenemos la capacidad gráfica en nuestra mente de poder llegar e imaginar un producto puesto. Ah, qué buena. Mira, niño nuevo, voy a compartir yo, por favor. ¿Estás usándola? Lo estás haciendo. Pero, Max, ¿con cuál de todas las casas lo estás haciendo? Lo estoy haciendo acá en la radio, mira. Ahí. La radio... Me acuerdo, tenía algo ahí que no... La radio... Esta es la foto, y este piso me lo puso la... Mira. Mira, mira. No, súper... Lo que le digo, ¿y viste cómo, no sé, detecta automáticamente las cosas que tú tenías? Los ángulos, los ángulos perfectos. Exacto. Y tú puedes cambiar, como te digo, el color del fraude, por ejemplo, ¿ya? Que en el fondo también es como súper entretenido. Puedes descargar esto en buena calidad para imprimirlo, para presentar, no sé, arquitectos también que puedan presentar su proyecto, o para mostrarle a las señores que digan, oye, mi amor, ¿te gustaría cómo quedaría mi quincho? Oye, ¿qué está entretenida? Quincho, qué quincho, un walking closet, queriendo. ¿Qué quincho? No, 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 aceptan quincho. ¿Gordotito aceptan un quincho? No, me cae un quincho. ¿No? No, yo dije una vez, yo dije, yo quiero tener, hermano, yo dije, yo quiero tener una bodega, ¿qué? ¿Qué bodega? Walking closet, pues ahí me instalaron la cuestión. Oye, oye, ¿qué está entretenida? Lo puedes poner distinto, claro. Distinto en pared, en piso, mezclar una combinación, es todo. Ahora no te está quedando... Una pregunta, 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 eso es... Yo tengo una pregunta, ese piso... Lo que no se tiene que hacer, básicamente. ¿Es porcelanato? Es para no poner... Tenemos porcelanatos y cerámicas. Ya, ¿y pisos antideslizantes? Tenemos pisos antideslizantes también, son de las cosas que más buscan, y no solamente cualquier piso antideslizante, sino que en Cordillera trabajamos una tecnología antideslizante suave al tacto que se activa con el agua. ¿Qué significa esto? Perdón, perdón, discúlpame. No, te queda bien, te queda bien. Esta es la original. Ese se está quedando más bonito. Limpia, limpia todas las palas. Bien, pero el piso que tenía en esa radio, Gordo. No, limpia todo, por favor. Muy poco republicano. Bueno, el piso antideslizante, que es algo que muchos, muchos buscan. ¿Cuál es el problema que tiene? Tiene que, en general, el antideslizante se logra en base a relieve o a granilla, ¿ya? Lo que lo hace difícil de limpiar. Sin embargo, tenemos una tecnología antideslizante que se activa con el agua. O sea, tú tienes todo suave, pero si hay agua, no te resfalas, lo que permite que puedas limpiar fácil, que lo puedas usar dentro y fuera de la casa. O sea, lo puedes poner incluso en un baño, digamos, en vez de tina, tener todo con cerámica y, obviamente, de manera segura. Sí, pasa harto eso, sobre todo a la gente de tercer edad. Mi mamá, por ejemplo, se compró una cerámica y llegó y compró. Y la puso afuera en la salida de la casa y resulta que cuando llueve o riega es un peligro. Súper peligrosa, muy fácil caerse. De hecho, uno como que camina mejor resfalándose en vez de andar caminando porque de verdad se pone hielo. Exacto. Uno conocía esa tecnología como tecnología en donde fuese además, no rugosa, que generalmente uno quiere, que no quiere rugoso. Exacto. Pero de que además no te deslizas, me parece súper bueno. Exactamente. Y porque también es interesante porque a veces tenemos, no sé, una pequeña terracita afuera, ¿ya? Que no alcanza a ser muy grande, pero si tú logras poner el mismo piso adentro que afuera, haces que se alarguen los espacios. Entonces vas ganando visualmente un poco más de metros cuadrados, lo que nos permite sentirnos más cómodos, con más amplitud. Y son de las nuevas tendencias que ven ahora. A mucha gente le gusta poner en la cocina, en el baño, en la pieza, en la terraza, todo unificado con una misma cerámica, ¿cierto? Con un mismo tono, de manera de ir unificando los espacios. Como decimos, una persona está en el comedor y es también su oficina y es también, entonces buscamos esto de que los espacios sean para múltiples cosas. Oye, una consulta. Mira. Ustedes tienen tiendas físicas, ¿cierto? Nosotros vendemos a través de distribuidores. Tenemos un solo showroom, pero vendemos todo a través de distribuidores. Eso sería la grande tienda. Grandes tiendas, sí. En el Paz, en el Casa Center, por ahí. Mira, en todos los retailers grandes, para no nombrar nada. Sí, no, pero no hay problema. Me pasa lo siguiente, de repente uno quiere hacer un cambio, pero no sabéis de materiales, sobre todo por tecnología nueva, que uno no tiene idea, no tiene por qué saberlo. Y muchas veces en estas tiendas poca ayuda tenéis. O poco comentario te pueden hacer, poco feedback. ¿Puedo yo ir a este showroom? En la página yo puedo ir y preguntar información sobre distintos productos o... Que alguien te asesore. Que alguien me ayude a comprar que me dé soluciones, que me dé conseje. A ver, para la gente que está en Santiago, tenemos showroom, que está ubicado en Las Condes Design, donde pueden venir y pueden asesorarse súper bien y conocer todo nuestro producto de primera mano, primera fuente. Para quienes no tienen eso, igual pueden ingresar a cordillera.cl. Estamos trabajando en aumentar, de hecho, estas secciones, porque mucha gente nos está preguntando esto. Y en nuestro Instagram, ya, de Cordillera, también pueden ir encontrando pequeños tips. Estamos trabajando nosotros en estos elementos, por si acaso. Estamos trabajando en poder entregar más asesoría, porque efectivamente la gente le tiene miedo a veces a la instalación, porque requiere, quizás, claro, de algo un poquito más experto. De hecho, el uso de adhesivo que pones, el respetar, ¿cierto?, los milímetros adecuados en las juntas, son temas súper relevantes para que tu instalación sea duradera. Es que ahí hay un punto, porque uno dice, esto me gusta, pero de repente, y el chico que te atiende en la gran tienda, te lo va a tratar de atender, pero de repente no cumple con los requisitos, porque será muy bonito, pero es de poco tráfico, no acepta materiales pesados, porque su dimensión es muy finita, tiene que ser más grueso, tiene que ser antidealizante. Entonces, todo eso, de repente uno quiere que le digan, no le sirve, o sí le sirve, o le recomiendo esto. Es como cuando uno, yo soy de la idea de cuando uno va a comer, la mejor atención, cuando tú le preguntas al garzón, ¿qué me recomienda? Y el garzón te dice, no, acá todos los platos son ricos. Falso, el tipo no tiene idea. En cambio, si te pregunta, oiga, ¿a usted le gustan los agridulces? Sí, le recomiendo esto. Y acompáñelo con este copete. Como que te hacen el cuento, ¿cachai? La experiencia. Entonces, creo que falta esa parte de esto. Mira, yo te voy a decir algo así. Hoy día, y esto es así, la cerámica y los porcelanatos se utilizan para todos los ambientes. Es cierto que hay unas que son solo para muro, o unas que son más recomendadas para exterior, como te digo, porque tienen una determinada granilla, o que efectivamente buscar el antideslizante para un baño te da seguridad. Pero en general, en términos de diseño, la idea es que sea para toda la casa, ¿ya? Y finalmente, lo que es lo importante en ese sentido, es lo que le gusta a uno, ¿ya? Sí es importante. O sea, no hay mejor diseño que que le gusta a uno. En términos de gusto, en eso, en verdad, no está muy escrito. Pero sí es importante asegurarse de que es lo difícil ver un cuadrado así y imaginarse lo puesto. Entonces, de verdad... No, la aplicación está increíble. El saltador de ambiente es súper realista. Entrar a cordillera.cl, yo se los recomiendo. De verdad. Les va a distinguir paredes, muros... Dependiente de que te pusiste a jugar ahí, no te quedó muy bonito lo que estás haciendo. Si te pones a jugar así como, de verdad, en una remodelación que estés buscando, van a lograr tener, digamos, lo que necesitan saber. Claro, o lo más cercano, porque a veces uno le... Porque hoy día hay una cerámica, uno piensa en una cerámica y piensa en una cosa. Este porte, ah, de 30 por 30 centímetros. Hoy día las cerámicas son de un metro veinte, son de noventa por noventa centímetros, son gigantes. Un metro veinte por noventa, comprendido. Ahí, ahí, mira, tenemos de noventa por noventa, tenemos de un metro veinte, por ejemplo, por veinte centímetros, que son los formatos tabla. Eso existe hoy día en cerámica. O sea, existe un noventa por noventa, que es un cuadrado gigante. Entonces ya no estamos hablando de esta cerámica chiquitita que se repite por toda la casa. Del quince por quince, diez por diez, que tenían los abuelos. O cuando hay mujeres que les gusta pintar las cerámicas, que pintan cerámicas blancas, qué sé yo, y le ponen diseño. ¿Qué pasa, bonito? Y la tecnología está en nuestro visualizador de ambientes. No, está increíble. Si tú lo ves, te va a respetar, esa dimensión, no sé, no sé bien qué tecnología tiene detrás, pero tú viste que entiende al tiro si es que es un espacio pequeño, un espacio grande, la proporción entre la mesa y el suelo lo mantiene. Entonces, de verdad... Antiguamente la opción era, oye, si tú con AutoCAD podís, con Sketch, que nunca podís ocupar las aplicaciones. Y ahí es un punto que esa dimensión te dé la cantidad que necesitas ocupar, ¿se podrá implementar? Porque de repente un macho dice, sí, pero tiene que comprarme... A ver, necesito 35 cajas. Y después te quedaron 10, y el tipo dice, ¿y qué va a hacer con estas cajas? ¿Las va a guardar? ¿A dónde lo va a guardar? Me las regala, y te termina cagando, y ya me la mata. El maestro te hace eso. No, en la página web aparece cuánto necesitas comprar, tú tienes que meter los metros cuadrados del lugar que vas a cubrir, y te calcula automáticamente lo que necesitas. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Necesitas ayuda. Así que eso es lo mejor, y siempre no se olviden este tip, comprar al menos un 10% adicional. ¿Por qué? Porque después, si es que llega a pasar algo con tu casa, tuviste una filtración, tuvieron que romper una cerámica y sacarla, poner otra, ese parche, no vas a volver a encontrar la cerámica en el tiempo después, que eso te pueda suceder, o no va a ser exactamente la misma en tono o color. Entonces, es muy importante tenerla guardada. ¡Ey! Escondía la cajita en algún lugar, la cerámica no se echa a perder. Dura, 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 dura. La tienes que tener guardada nomás. Ah, oye, los filtros tienes atributos, materiales, tipología, tienes color, ambiente, claro, ahora yo puse, ahora yo puse living, y se me da harto más lindo, ¿Viste, gordo? Sí, pues tenés la opción de cambiar el tipo de ambiente, entonces me propone cosas distintas. Exacto. ¡Ay, qué cachorra este juguete! ¡Ay, después lo voy a comparar con WhatsApp! A mí me dicen que es como jugar a los Sims, eso es lo que me dicen, mi señorita es como jugar a los Sims. No sé si se me cayó el carné, pero... No, un poquito, pero no está bien. Está bien. ¡Ay, puedes cambiar la junta! Oye, me están preguntando por acá, María José, ¿algún producto especial que exista para mascotas que resista uñas y desechos biológicos? Tanto cerámica como porcelanato son ideal para los perros, no te va a absorber el olor del pipí, le pasas ahí un trapo y está ahí listo, resiste arañazo, o sea, tanto cerámica como porcelanato, o sea, por excelencia, ninguno otro te va a resistir como este material, así que de todas maneras, lo más pet-friendly en piso es el api de porcelanato. María José, te queremos dar las gracias. Pero totalmente doglover, por cierto, o sea, vamos a hacer la campaña con carrito. María José, te queremos dar las gracias por compartir este rato con nosotros, por enseñar y educar este par, o trigo prácticamente de doglohita, y poder empezar a mirar para ser más opinante. Yo creo que el hombre se tiene que involucrar más en esa toma de decisiones que muchas veces la deja, en la mujer, y dice, no, porque no, porque no. Entonces, más si estamos más tiempo en nuestras casas, queremos disfrutar ese ambiente y poder mirarlo, y sentir los propios, y creo que la herramienta que ustedes están mostrando es una gran alternativa, así que te damos la gracia, vamos a empezar a jugar, y en una de esas, yo aquí tengo un espacio que necesito generarle un cambio, para armarlo como casi como una oficina, para sentir la propia, y vamos a empezar a jugar con eso, así que muchas gracias María José, un abrazo, y las puertas obviamente de Radio Cera están abiertas para ustedes cuando quieran. Sí señor. Muchas gracias, y de verdad lo que tú comentas, como cordillera, esa es nuestra misión, el poder ser un aporte en ese sentido, para lograr lo que quieren de sus hogares, así que muchas gracias. Gracias a ti, que estés muy bien. que estés muy bien, nosotros nos vamos a una canción y volvemos con más, que menos como dos contas de agua, aquí en Radio Cera. Gracias María José, chau. Chau. Ay, te entretenía la aplicación de... No, 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 200,000,000,000. Por lo que no nos Sera, Master je Konstantin, ��가 verdad, por lo que no nos vemos. So she leaves a female with her cosmic eyes She's just a cosmic girl From another galaxy My heart's in zero gravity She's from a cosmic world Putting me in ecstasy Transmitting on my frequency She's cosmic I'm scanning all my radars Well, she said she's from a quizzer 40,000 million light years away It's a distant solar system Try to phone, but they don't list them So I asked her for a number of the same She said, step in my transporter So I can teleport you All around my heavenly body Oh, this could be a close encounter I should take him not to flutter Save me in a hopeless space When I see her pretty face She's just a cosmic girl She's just a cosmic girl From another galaxy My heart's in zero gravity She's from a cosmic world When I see her pretty face ¡Suscríbete al canal! 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 Manejáis más lento O vais más precavido Y podís Pero cuando te subí un avión a un bus Dependí Principalmente de un tercero Sí, pero el avión se maneja solo El bus no El bus cayó 100 metros El avión cayó 100 metros En el bus avanzáis 100 metros Con el chofer durmiendo Y mueren Claro Pero mira No se sabe lo que es Parece que es algo que pasa Y está ocurriendo muy seguido El tema de la bajada Hay varios cuentos en varios lugares Varias direcciones distintas No es un lugar determinado Cambio climático No es como pasar por la cordillera Y se movía No, ahora como que Cada cierto tiempo pasan esos bajones Ahora a mí me llama más la atención El tema del hombre Del que trabajaba en la Boeing Y había denunciado Hace muy poco tiempo atrás Que la línea de producción de Boeing Estaba teniendo Grande ¿Cómo se llama? Descuido Técnico ¿Cachai? Importante En la fabricación De los aviones El hombre estaba haciendo Estaban haciendo una demanda Él estaba haciendo una demanda Contra el Boeing Y resulta que amaneció muerto Hace como tres días Eso me llama más la atención ¿Cachai una conspiración? Eso me llama más la atención El hombre estaba denunciando a Boeing De que estaba la línea de producción Fallando Como en 300 puntos distintos E importantes Dentro de la fabricación de los aviones Y amaneció muerto Yo pensé que eso sería eso En las películas No Eso pasa con todos los que Acá en Chile Pero acá en Chile Siempre matan El hombre que estaba preocupado Y el No sé El representante Ecológico De no sé cuánto Y estaba contra la empresa No sé cuánto Amaneció ahogado En el río de Ingrid Acá en Chile Hay como siete de esos ¿En serio? Muertos ahogados Sí Que se ahogan Que chocan Y que están Combatiendo contra grandes empresas En Chile Sí señor Busca Google Se pasa más de lo que uno cree ¿Cachai? Ha pasado varias veces De representantes De distintas ONG O qué sé yo Contra grandes empresas En Chile Que amanecen muertos Bueno Aquí en Boeing Este hombre había anunciado Y claro Por ejemplo también En Qué marca era No me acuerdo Qué línea aérea También Iba Iba Despegando Y se le iba saliendo La benzina Tuvieron que devolver En emergencia En Inglaterra Ah no Y el avión El avión Que se le cayó El neumático También Dejó la caga En el estacionamiento Ojo ahí Murió una persona Le cayó el neumático Pero bueno Ojo ahí Oye A todo esto Esa es la otra pregunta Cuando tú vas al baño En un avión Los desechos Volviendo al tema Los desechos Me dijo una persona Que cuando iban en el aire Y en como zonas Como cerca marítimo Cordillera Los soltaban No No creo No creo No yo creo Que pasan Estos líquidos Que igual Que las casitas De baño Que se transforman En un líquido Que finalmente Pues lo sacan En los aeropuertos No Los trenes Los trenes Los botaban Antiguamente Era un hoyo Para afuera El tren El tren Si caía Todo A la línea ¿Cachai? Pero Pero La vena No No Claro No digas Eso Bueno Cuando me lo dijeron Yo me preocupé Yo me preocupé No estáis loco No es así Pasan unos líquidos Y esos líquidos Después Se trabajan con ellos Como Empresas Oye ¿Tú sabes Guillermo Maximiliano Quien es Clyde Palmer? No Ni me suena Clyde Palmer Es un excéntrico Multimillonario Australiano Y va a construir Una réplica Del Titanic Dice que va a ser Será el barco Del amor Y lo último En estilo y lujo Bueno El tipo ya había dicho El 2012 Y el 2018 Cacha cada 6 años Anunciaba el proyecto similar Que no se concretó Por falta de financiamiento Pero ahora dice La tercera es la densidad Vamos a reconstruir Una Un barco Obviamente Con la tecnología actual Que es una réplica Del Titanic Será el barco del amor Y el último En estilo y lujo ¿Pero tú te subirías Y un barco del amor Siendo una réplica Del Titanic? ¿Y tú no irías A un crucero del amor? ¿Tú no te irías A eso sí Yo me subiría A un avión Del crucero del amor Por ejemplo Si me hicieran La réplica Del crucero del amor Y me pusieran Como el que hizo Pero tú no llevas para allá ¿Por qué no hablamos De por ejemplo El crucero de Neymar? Donde era carrete Todo un fin de semana Ya Ese es del amor También Del amor libre Amor Amor es amor ¿Veis? Yo encuentro Yo encuentro un crucero Yo no A ver Si a mí me dieran A elegir vacaciones Yo no sé Si elegiría Un crucero gordo Te pago Las vacaciones Yo prefiero Yo tengo Un amigo Que me dice Guau Pero con un crucero Conocí todo el Caribe En 10 días Oh no Me puede importar Al menos Conocí todo el Caribe Fome Si no en el Mediterráneo No gracias No que lata Panamá Todos esos países De mierda No me interesan Pero gordo Recorrer De dice Isla San Andrés Pues lo te digo Para el Mediterráneo Si Pero Centroamérica Costa Rica Oh no No estoy ni ahí Ni ahí Jamás iría a Panamá Jamás iría a Cuba Jamás iría a Puerto Rico Ni a Ni a Ni a esos países Ni a uno Ni a uno iría Ni a uno Menos las playas Que lata Que aburrido Que aburrido En la administración anterior Te llevaban a Miami A comprar ropa ¿Quién te dijo Que me llevaban para Miami? Bueno no Te mandaron de la radio A Miami Y volviste con Muchas cosas Con cosas muy distintas Jamás llegué con Roma Y con pura Yo me acuerdo Cuando te mandaron Bueno Es como anécdota Max Te tienes que ir A culturizar A educar En esta nueva tecnología Que vamos a ocupar Cuando echaron al amigo Nuestro amigo Lo echaron de más A culturizar A culturizar Y partió el gordo A Miami Era ahí un gringo más Y todos Y no trajo nada Y en la casa Al primer carrete Se gastó el viatico Coca-Cola Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que fue un cumpleaños Cuando el gordo vivía En un departamento Que era como Terminamos Y lo único Que me dijeron Y fue a Miami Y no trajo Nada interesante Para la familia No, nada No traje nada ¿Quién te es un cumpleaños? No estoy mintido Pero es que me acordé Me acordé ahora de eso No, yo No, al tiro Empezaron No No, tal No Cuando uno tenga que viajar Tenga que traer regalos Sí, no Yo traje puras leceras Pero para mí Y una vez Cuando me tocó ir al mundial Me traje Me compré Cuatro regalos Y que eran para mí Porque era mi viaje Y era mi experiencia Y mi mamá me dice Y no me trajiste Ni un magneto Para el regalo Y por qué Iba con un presupuesto Acotado Para seguir a Chile En un partido Dos partidos Y voy a tener Estamos ahora 12,58 minutos Tenemos que retirarnos Y que entregan el programa Carlos Piretini Un gusto hablar contigo Niño nuevo Un placer Nos vemos el próximo jueves A esta misma hora De mi programa El viernes El viernes El viernes El viernes nos vemos Nos vemos El viernes Y nos vemos el viernes Se está inspirando el cogote a la gallina A las 12 Así que nada Nos vemos el viernes A las 12 Aquí En Radio Z.cl La radio de los dos La radio de los dos La radio de los dos La radio del amor Yo te amo ¿Y qué tengo que estar preguntando? Un gusto A vos que él te pregunta algo Niño nuevo Niño nuevo Si mi amor Dime chau niño nuevo Yo me voy Chau Maxi Chau Maxi Andate ahora Andate Vámonos juntos Mira el teléfono Ya Chau niño nuevo Nos vemos que nos reencontramos Mañana yo con ustedes En Prensa Fútbol De Reyes Nos vemos Chau chau